danis danis pizzas las mejores pizzas de calvino bueno pues se nos cortó el enlace nos quedamos sin carga y estamos fatigando un poquito aquí con los cargadores, la extensión que no está funcionando de todo buscando excusas pero bueno pues así tiene que ser de repente hay fallas y aquí nos falló la carga pero estamos volviendo a ver si ahora sí de aquí para adelante pues no se nos corta este enlace estamos abriendo la quinta entrada base por bolas para Fabián y viene a batear Alejandro López Calviz Burger te informa en turno el jardinero central Alejandro López swing abanicando a Alejandro no se la encontró pero le tiró con ganas a esa recta que parecía un poquito altita por parte del lanzador Ernesto Reyes cantan el segundo strike por todo el centro del plato en un buen lanzamiento por parte del lanzador de los cardenales hay corredor en la inicial siguen insistiendo los de las tapias viejas lanzamiento de trabajo bastante pero bastante abierto en serio y aquí por esa curva lenta está siendo puesto fuera ponchado para el primer out de la parte alta de la quinta entrada Calviz Burger te informa en turno José Juan Mendoza para el recorte salió el corredor se fue al robo y está llegando quieto Fabián a la segunda base y en la segunda base El corredor se fue al robo hacia las manos del pecher y está llegando a la inicial asegurado el out la primera base por la vía 13 es puesto fuera José Juan Hospital de Calvillo Aguascalientes de Info en turno el bateador designado Fabián Mendoza ha ayudado en la pizarra ha avanzado hasta la tercera base Fabián amenazando con traerse la carrera número 11 para el equipo visitante las tapias viejas del municipio de Aguascalientes es el plato recto candente, abanicando el segundo strike para Fabián siguen las nubecitas siguen por ahí siguen amenazando pero ha parado de llover saludos Adrián Flores es el bocachi de Calvillo el lanzamiento es alto y es la cuenta de tres bolas y un strike para el bateador en turno Fabián Mendoza tres y uno vendrá el siguiente lanzamiento por parte del lanzador de los cardenales Ernesto Reyes ya se impulsa y viene hacia la goma abanicando se completa la cuenta tres y dos esa recta bonita por la esquina de adentro se le movió sabroso le tiró también con ganas Fabián pero no se la encontró y aquí recibiendo la cuarta para poner corredores en las esquinas con dos outs los de las tapias viejas Hospice el hospital teléfono celular de Info en turno el receptor Carlos Gutiérrez con corredores en las esquinas y collados el cuarto tronco el cuarto toletero por el equipo de los tapias viejas hacia el plato Ernesto cantado el primer strike por todo el centro del plato ese lanzamiento sin miedo a nada se la puso por ahí y Carlos solamente la miró pasar y nuevamente repitiendo la dosis como si fuera carbonato el segundo strike por la misma zona cantado para el cuarto tolete de los tapias viejas ahora sí en un cambio de velocidad que se va al suelo se mata la pelotica la primera bola mala para carros abriendo la quinta entrada dos outs diez carreras para los tapias viejas solamente una carrera para el equipo de los cardenales diez a una pero por lo pronto bueno se abrió el marcador y con ello la posibilidad de seguir echando la gallinita seguir fibrando carreritas en cuenta de tres y dos y tendrá que venir por el plato para el siguiente lanzamiento va a salir el corredor de primera hacia la segunda se fue y la bola es alta y la casa está llena de puras bases por bolas para los de tapias viejas danis las mejores pichas de caldilla o las calientes te informa en turno el tercer a base rolando medina a todo vapor le ha tirado a ese lanzamiento es bola ligeramente abierta y es la segunda para rolando pedido abaricando el segundo strike en cuenta de dos y dos aparecen los patitos dos bolas dos strikes y dos outs dicen que esa es la cuenta que nadie paga o que nadie quiere pagar y aquí la cuenta ya se libera se completa para rolando en cuenta de tres y dos todos a correr con dos outs en el siguiente lanzamiento salen para adelante todos y la bola es bateada de faul peligrosamente cerca de los compañeros del equipo de tapias viejas ahí por la raya de la tercera base vamos a cuidar este turno ya que rolando medina ala bastante la pelota vamos a ver que es lo que sucede y saldrán los corredores nuevamente vámonos a la una a las dos a las tres y salieron y el lanzamiento es bola a la cuarta entonces una carrerita más que ya es la número once ahora sí siguen las bases llenas y siguen las bases por bolas oficial de Calvillo Aguascalientes te informa el turno el camarero Carlos Armas hacia el plato el primer lanzamiento es bola estamos cuidando un posible batazo por la tercera base posibilidad de que la línea salga hacia la tercera base el lanzamiento en una bola ahora la segunda bola para Carlos Armas que ha recibido una base por bolas y par de chocolates entonces es uno de los de los tres ponches que han podido sacar la serpentina de los cardenales y aquí la tercera bola mala en su cuenta decía de los cuatro chocolates son seis los chocolates que ha propinado la serpentina de los cardenales aquí le cantan el primer strike en cuenta de tres bolas y un strike hay dos outs ya hace un rato grande que hay dos outs por la tercera base ahora sí Giovanni Esparza agarra pisa y ahora sí funcionó pues y terminó el suplicio por la vía cinco cinco Carlos Armas entregó el out pero se anotó una carrilita más y ya son once para los de las tapias billetes esa me la llegué buena la de segunda es que luego salí con el tronó y salí con ella estaba lejos estaba lejos era aquí era aquí se lo corté rápido se lo corté de aquí era muy bien ya es muy repentinado se dio elevada y se corrió para atrás estaba pidiendo la ruta se hizo la ruta se hizo la ruta ya yo dije de aquí se corrió la ruta de aquí de aquí vienes segundo tercero y cuarto ¿sí? ¿puedes perderlo otra vez? no leímos lechillo también ¡Vamos! Salen Juan Pablo y entra Rafael Sendegas. Vamos al cierre de la quinta entrada con turno para Felipe Morales Jr. Jardinero Central. Hacia la tercera base, rodadito, que nunca dejó de rodar. No botó, la agarró bien la tercera base, pero el tiro fue malo a la inicial. Y Felipe Morales es envasado en error de un tiro malo de la tercera base de Tapias Viejas. Calvis Gurger, las mejores hamburguesas de Calvillo Más Calientes de Inforo. En turno, Chalo Luera, segunda base. Pablo hacia atrás, en este lanzamiento por parte de Felipe, que mantiene su buen picheo. Solamente una carrera es la que los cardenales han podido hacerle en este encuentro. Por las paradas cortas, el Otaque se va y se sigue yendo. Felipe nunca dejó de correr y aquí timbrando la segunda carrerita para los cardenales que están levantando la voz de ataque en el bate de Chalo Luera. Hay cambio por el equipo cardenales. Dani Spitzas, las mejores pizzas de Calvillo de Inforo. Viene a batear como bateador emergente por Juan Pablo Luera, Rafael El Chirango Sendejas. El turno es para Rafa Sendejas, que vino a batear de emergente en sustitución de Juan Pablo. Sí, sí, bueno, pues nunca hay que perder la fe de Tocayo. Así es. Isaías va ganando el equipo Tapial Viejas, 10 carreras por 2. Y estamos en el cierre de la quinta entrada. El lanzamiento es alto para el bateador emergente, Rafael El Chirango Sendejas. Tenemos corredor anclado en primera base, Gonzalo. Chalo Luera, que hoy en error del paracorto. Y por la vía 63. Se fue a la segunda base y lo van a esperar ahí en un mal corrido de bases. Por la vía 124, pues. Póngale usted fuera a Chalo de Luera para que con esto se consume el primer auto. Chá, Viram, Calvillo 10, Indios 2. Abre la cuarta entrada. Gracias, Jesús Esparza. Muchísimas gracias aquí, 10 a 2 también. Cierra la quinta entrada ganando el equipo de Tapial Viejas. Compartimos información en Calvillo, Aguasalientes, Enelguiel Jiménez. Los Indios 10. No, perdón. Calvillo 10, Los Indios 2. Abre la cuarta entrada. Nuevamente lo repito. Nos llega información y nos dicen. Calvillo 10, Indios 2. Abriendo la cuarta entrada. Bueno, pues. No le está yendo bien hoy al equipo de los Indios de la presa allá por Calvillo. Donde están siendo batidos hasta el momento por el equipo de la aldea Fly. Que captura el tercera base. Entonces, Rafael Sendejas que se va por la vía Fly al 5 para entregar el segundo out para que venga a batear Andrés El Taka García. Hospicel de Calvillo, Aguasalientes, de Ivo. En turno, Andrés García, receptor. Bueno, pues. El Taka García que ha estado imponente hoy con sus dos, tres hits. En este encuentro, dos sencillos para él. Es el que va de 2-2 en contra de los picheos de Felipe Morales. Tómele a la corona. Un buqueado. No, le hace para cabrón y se ha ido. Tenemos un cacera, está bueno el rollo. Entonces, bueno, pues. El Taka García de 2-2 con el encuentro. Aquí está levantando una velita. Intenta apagar el tercera base. Y captura para que con esto caiga, pues, el tercer out. Y dos te los hacen. Terminan, pues, cinco entradas completas. Los de Tapias Viejas, diez. Mientras que los Cardenales, solamente dos carreritas. Al terminar cinco entradas completas, el marcador nos dice Diez carreras para Tapias Viejas, dos carreras para los Cardenales. No tengo los derechos de la música. Gracias. 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 Hay cambios por el equipo Tatia Antietas Entra Julián Temat por Carlos Armas Entra Ulises Bárcenas por José Alberto Y entra César Gutiérrez por Fabiano Bueno pues es la serie de cambios que realiza el equipo de las Tapias Viejas Viene Julián Temat La bola es foul por el rumbo de la tercera base Viene Ulises Bárcenas en sustitución de José Alberto Y César Gutiérrez a sustituir a Fabián el inicialista El marcador 10 por 2 Siguen adelante los de las Tapias Viejas En este encuentro candente Hacia el jardín central Felipe Morales corriendo la milla Patrullando Bonito se queda con ese elevado pues De Ricardo Guerrero Danis Las mejores pizzas de Calvillo Aguas Calientes de Informa Batea como bateador inteligente Ulises Bárcenas Jardinero derecho Saludos Mingo Macías Hasta Chicago Illinois Y donde nos estén viendo en este enlace que se nos cortó Y ya no le pusimos nombre No nos alcanzó para ponerle nombre Y lo que intentamos fue no perdernos nada Y no se perdió nada pues Solamente el corte está nublado Y no Ahora no fue por culpa del internet Ahora este Fallas ahí en el En la carga Nos quedamos sin carga Nos jugó una jugada mala El Packet Juice Nosotros usamos estas pilas Para garantizar Celcillo hacia el jardín central Decía nosotros usamos este tipo de baterías Para No quedarnos sin carga Pero También se descomponen Y nos echan a perder En ocasiones Nuestras transmisiones Bueno pues El bateador emergente Se poncha va de hit Y aquí Ulises Bárcenas Dio de hit En contra de los lanzamientos de Ernesto Cantado el primero Para el bateador emergente César Gutiérrez Hacia el plato Faul En cuenta de 2 y 2 ya Rápidamente César Gutiérrez Que vino a sustituir A Fabián En primera base Tío Y aquí le están cantando El tercero strike Y es out Por la vía del ponche Nuevamente Batiendo chocolates Ernesto Reyes Ya Dos outs fuera Y vendrá el primero en el orden Alejandro López Busquisel de Calvino Más Calientes El hospital de tu teléfono celular Reparaciones Express De Inforo Batea El jardinero central Alejandro López Línea hacia las paradas gordas De un bote Que he limprado Elegante Se quedó Con esa Línea Y por la vía 64 Pues Está Terminando La parte La parte alta De la sexta entrada Vámonos pues Al cierre De la Sexta entrada Con marcador 10 a 2 En favor De Los de Tapias Viejas Una tacoma Azul Que está por aquí Afuera Que si la pueden mover Por favor Una tacoma Azul Que está aquí Apenas atrás del parque Que si por favor La pueden mover Está bloqueando Por ahí Alguien que necesita Salir urgentemente Porque ya su esposa Le está hablando Y le dice Que si no llegan Cinco minutos No se va a quitar Los chanclazos Pues por favor Puedes al dueño De una tacoma azul Que si no la mueve Por favor Para que no nos Golpie la señora No se va a quitar 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 el lanzador Ernesto Reyes vámonos pues cierra la sexta entrada batazo de foul hacia la raya de la primera base y se mantiene en la loma de los disparos el veterano Felipe Morales haciendo pues gran labor de picheo Felipe Morales, la pelota es ligeramente alta en cuenta de una bola y un strike, vendrá el tercer lanzamiento para el lanzador Ernesto Reyes en su última oportunidad pelota que se abre de foul Ernesto Reyes estábamos diciendo que en su última oportunidad bueno pues se despachó con sencillo el primero para él del encuentro y aquí en su segundo turno Ernesto hacia el plato perdón Felipe recordábamos iba a decir Popeye Morales a quien mandamos saludos desde aquí al Popeye Morales allá por la mesa grande también hacia el plato en cuenta de 2 y 1 la cuenta se va al máximo era cuenta de 2 y 2 ahora la cuenta está en 3 y 2 cuenta llena cuenta completa para Ernesto Reyes Paul apenas defendiéndose el lanzador ante los picheos de Felipe Morales yo le recuerdo y le vuelvo a hacer la invitación para que se suscriba a webcams del pueblo así como lo escucha webcams del pueblo que será un canal que estará transmitiendo encuentros de béisbol en vivo aquí en Calvillo Aguascalientes pero necesitamos que usted se suscriba para poder iniciar las transmisiones totalmente en vivo y con cámaras múltiples serán transmisiones semi semi profesionales usted estará viendo esas transmisiones semi profesionales con cámaras múltiples una atrás del home una atrás de la primera otra atrás de la tercera una por el jardín central para empezar así y si nos es posible pues colocaremos dos cámaras más que serán que estarán cubriendo el jardín izquierdo y el jardín derecho así que lo invito para que se suscriban a webcams del pueblo y les recuerdo que nuestros patrocinadores son Ospicel de Calvillo Aguascalientes Calvis Burger y Danis Pizzas de Calvillo Aguascalientes hay sustitución en el equipo de los cardenales sale Chuy Cardona y en su lugar viene a batear como batedor emergente Edgar Martínez cortesía de Ospicel de Calvillo Aguascalientes línea que se abre de Pau hacia el jardín izquierdo por parte del mojo Edgar Martínez que aquí viene a tomar su primer turno en sustitución de Chuy Chuy Cardona que en este encuentro pues no le fue bien un par de turnos por la vía 53 fly al 4 y yo pudo conectar para ayudar a su equipo que pierde 10 carreras a 2 entonces sufrió pues Chuy Cardona esta tarde aquí en Jaltiche ante los lanzamientos de Felipe Morales y ahora el mojo Edgar Martínez también a enfrentar a los lanzamientos de Felipe Morales el gran veteranazo dicen que para los toros del harán los pinetes de allá mismo entonces de la mesa lanzador contra de la mesa bateador compártanos si a usted le gusta nuestra transmisión si está usted contento si está feliz y si no de todos modos lo invitamos para que nos comparta nuevamente hacerlo de nuevo a repetir nuevamente Faw defendiéndose se defiende pues Edgar ante los lanzamientos de Felipe Felipe el veterano Morales hacia el jardín izquierdo a esa pelota le pegaron la pelota va para atrás para atrás y está tumbando tunas cayendo las tunas allá por el jardín izquierdo le pegó en serio el mojo a ese lanzamiento de Felipe Morales haciéndole daño pues y ya lo decía yo que para los todos los del haral pues los jinetes de allá mismo entonces aquí está cuadrangular de Edgar el mojo Martínez bueno pues buen buen batazo por parte de Edgar el mojo Martínez que aquí puso la pelotica en órbita nada que espante tanto al equipo de las tapias viejas puesto que apenas la tercer carrerita pero si tomamos en cuenta que ya en par de entradas han sido detenidos por los lanzamientos de Ernesto Reyes si el equipo de los cardenales sigue bateando pues el juego se podría poner en la pelea así el plato el lanzamiento es cantado strike pelota que bajó parecía alta pero le gustó al umpire atrás del plato y es el segundo strike pues en cuenta ya de dos bolas y dos strikes Eddie de Luera el lanzamiento es abierto ahora así se completa la cuenta tres bolas y dos strikes para el batedor de turno Eddie bueno pues si usted quiere tunas llévese la cubeta acaban de caer tres cubetadas allá por el jardín izquierdo en ese cuadrangular de el mojo Edgar Martínez carlinis burguer de equipo batea el parador en corto Kevin Prado se presenta en la caja de bateo Kevin Prado y aquí está saliendo el cordón el tiro la intermedia el umpire dijo safe nosotros no le pudimos llevar bien la recepción no vimos la jugada porque el umpire aquí atrás del plato pues no nos deja mucho ángulo para poder ver las jugadas y cómo terminan allá en la intermedia allá por la segunda base particularmente los robos de base que pues nos tapa bastante terreno y nosotros pues no podemos agarrar otro otro campo otro ángulo mejor porque no lo hay no lo hay aquí entonces estamos haciendo nuestro nuestro mejor esfuerzo para llevarle a usted cada una de las jugadas de este encuentro pero de repente y pues no se puede el lanzamiento que parecía ligeramente bajito al umpire que le gusta y bueno pues ya ya puso al bateador en cuenta de una bola y dos strikes a defenderse ante todo lo que parezca Kevin Prado y aquí le está pegando a esa pelotica línea a las manos del paracorto para que con esto caiga el segundo lado el turno Giovanni Esparza tercera base cantado el strike la pelota bajándole al gran veterano Felipe Morales el lanzamiento es bajito una bola y un strike en la cuenta de Giovanni que le pega la pelota aquí batazo hacia el jardín izquierdo la pelota para atrás para atrás y nuevamente Giovanni Esparza al igual que el domingo pasado está poniéndole juego a esa pelotica la explotó hacia el jardín izquierdo a tumbar tunas también y bueno pues si usted quiere tunas ya hay seis cubetadas allá por el otro lado de la barda Giovanni Esparza pues para la calle por uno por delante y se mueve la pizarra cuatro carreras por diez Giovanni Esparza pues hasta el otro lado de la barda cuadrangular para los cardenales de Jaltice que se ponen en la pelea allá solamente son seis carreras la diferencia y aquí hay ya cambio de lanzador por el equipo de las tapias viejas cinco 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 a diez si bueno pues una que había salido y dos por el cuadrangular tres dos que ya llevábamos cinco pues aquí sumando salido ¡Suscríbete! 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 Danis, las mejores pinzas en Calvillo Aguascalientes de Infor, batea el paracorto José Juan Mendoza Hacia el jardín, central la pelota va lejos, va a picar ese pelotazo Tremenda findeada de Felipe Morales Jr. allá cerca de la barda quedándose con ese fogonazo que se convierte solamente en un fly al central después de que le pegara a esa pelota pero el parque de los canderales que por ese rumbo pues tiene bastante espacio Calvillo Aguascalientes de Infor, batea Fabián Mendoza segunda base Bueno pues turno para Fabián que vino de BD a cubrir la segunda base y aquí sencillo rápidamente hacia el jardín izquierdo levantando la voz de ataque tratando de recuperar pues terreno Auspice de Calvillo Aguascalientes de Infor, batea el lanzador Carlos Gutiérrez Paul apenas pellizcando la pildorica en ese lanzamiento bajito, bajito por parte de Ernesto Reyes que aquí lo pone ya en cuenta de una bola y un strike hay un out, buen, buen fildeo por parte de Felipe Morales allá en el jardín central que se quedara con ese tremendo batazo que batió José Juan Mendoza hacia la tercera base, ahora sí Giovanni Esparza la segunda a la primera doble play y nuevamente en una jugada relampagueante por la vía 54 Fabián y por la vía 54-3 he expuesto fuera Carlos Gutiérrez para que por esto termine la parte alta de la séptima entrada y vengan los cardenales a tratar de seguir acortando la ventaja en este juego donde pierden al son de 10 carreras contra 5 no tenemos los derechos de la música no, no, si no no, no hay ella no, no ¡Suscríbete al canal! 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 taco bueno pues tapias viejas 10 los cardenales 5 y estamos cerrando la séptima entrada entonces aquí respondiendo a jesús chuy esparza aquí estamos cerrando la séptima entrada hay dos outs ya el marcador nos dice 10 a 5 en favor de las tapias viejas hacia la segunda base un rolling que se queda con ella en el camarero para poner fuera por la vía 46 a quien corría de primera a segunda que fue el taca garcía mientras que se va con la bola ocupada el lanzador ernesto reyes terminan pues siete entradas completas 10 por 5 gana tapias al terminar siete entradas completas el marcador nos dice 10 carreras para los tapias viejas y 5 carreras para los cardenales de caltiche y abaste y y y ¡Suscríbete al canal! 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 con dos outs ya Ulises Bárcenas aquí le están cantando el primer strike en esta parte baja de la octava entrada donde hay dos outs ya ha hecho un buen trabajo el lanzador Ernesto Reyes que solamente le han podido adoptar una carrera desde que entrara solamente una carrera para él mientras que las otras 10 fueron a la cuenta de los demás lanzadores que fuera Rico que fuera Manuel entonces no le ha ido mal pues a Ernesto Reyes hacia el plato la pelota está ligeramente abierta y es la tercera pelota mala en la cuenta de Ulises Bárcenas hay dos outs en la pizarra hay corredor en la intermedia tiene lanzamiento y es cuatro saliéndose pues ligeramente de la zona de strike el lanzador de los cardenales Danis te informa en turno César Gutiérrez bueno y recuerda que Danis tiene las mejores pizzas ahí en Calvío Aguascalientes en la esquina de Allende y Galeano y si tú tienes ya hambrita ya quieres ir aventajando tu cena bueno pues 4.95 9.56 0.5 0.2 para que vayas aventajando tu orden y vayas pidiendo que te preparen la pizza de tu preferencia hacia el plato y hacia la parte del jardín derecho por encima de la segunda base aquí va a venir la carrera número 12 para los de Tapias Viejas y es quieto en tercera mientras que César Gutiérrez pues sencillo productor de una carrerita más para el equipo Tapias Viejas los Vicente Calvió Aguascalientes de Infor Matea este video central Alejandro López Sal Viejas Tocayo hay una rola que dice y como quieres que te quiera si tu nunca me has querido bueno pues aquí Velita por la tercera Giovanni Esparza se la quedó y con esto pues cae el tercer out pero pues no sin antes los de las Tapias dejas anotar una carrita más para completar la docena entonces ahí está 12 carreras a 5 y nos vamos a cerrar la octava entrada y yo no tengo los derechos de la música vámonos pues corridos vamos gracias Gracias. Dani se informe, batea Edgar el Mojo Martínez. Línea candente hacia el jardín central, el Mojo nuevamente le pegó seco a esa pelotita, pero ahora de aquí. De parte de Samuel Armas dice que saludos para el pitcher que está calentando. Candice Murguerde informa, en turno, Eddie Deluera. El lanzamiento es pegado, bola la primera. El Mojo Martínez pues levantó la voz de ataque sencillo hacia el jardín central. Línea candente, la pelota salió chiflando. Bonito, bien bateada por parte de Edgar el Mojo Martínez. Que dice vámonos, vámonos, hay que batear. El tiempo se acaba y se necesita acortar ventaja. Aquí está saliendo y ya está robándose pues la segunda base Edgar Martínez. Ahí quedó pues Samuel por el sonido local. Mandamos tu saludo para el pitcher que estaba calentando, los de Tapia. Que no sé quién era, tú lo conociste allá. Emanuel Pérez dice saludos a los malos de Tapia. Bueno pues ahí está, saludos a los malos de Tapia vieja. Bueno ni tan malos puesto que están ganando 12 carreras a 5. 12 carreras contra 5. Aquí a lo mejor hace ratito les di el marcador confundido. Pero la realidad es que son 12 carreras contra 5. Y bueno pues vamos a contemplar aquí la posibilidad. Ah ok a José Juan, me equivoqué mi hijo. Bueno pues así soy de tontín. Pero la intención fue buena. Por la tercera base el Rolling Machucón bateado. Con los puños Eddy para ser puesto fuera por la vía 53. Y de esta forma caiga el primer auto. De parte de Samuel Armas, saludos a José Juan de Tapia viejas. Oficial de Cali de Aguascalientes te informa. El turno Kevin Prado. Bueno pues rápidamente Kevin Prado al primer lanzamiento. Fly a la segunda base para que se venga el turno de Giovanni Esparza. Danielis, las mejores pizzas en Cali de Aguascalientes te informa. Batea Giovanni Esparza, tercera base. 12 carreras a 5 y hay corredor en la tercera base. Entonces aquí suspirando por un sencillo de Giovanni para que se acerquen a media docena los cardenales. A media docena del equipo de Tapia viejas que suma ya 12 carreras. Entonces se necesita el sencillo aquí por parte del Gio, el volantito Esparza. Y aquí le cantan el strike, una bola y un strike en su cuenta. Giovanni Esparza que recordando en la sexta entrada, en el cierre de la sexta entrada, le pegó, le puso pólvora a la pelotica y la explotó. Allá en el jardín izquierdo, tumbando tunas allá por detrás de donde dice Hospicel de Calvillo Aguascalientes, que es uno de nuestros orgullosos patrocinadores. Recuerda que en Hospicel de Calvillo Aguascalientes tenemos todo para tu celular. Además de reparaciones express y técnicos certificados. Así como lo escuchas, técnicos debidamente certificados. Vamos hacia el plato. El lanzamiento es strike por la esquina de afuera. La cuenta se completa para Giovanni Esparza. Que aquí le hace swing al siguiente lanzamiento. O recibe la base por bolas. Aquí está levantando la pelota hacia el jardín central. Es dominado, el jardinero central se coloca. De esta forma están cayendo ocho entradas completas. Ocho entradas completas ganan los de Tapia Viejas. Doce carreras a seis y nos vamos a la última entrada, la novena entrada. Terminan ocho entradas completas. El marcador nos dice. Doce carreras para el equipo Tapia Viejas. Cinco para los cardenales de Jarpichu. «Mas del Lujo» … La otra parte es más. … Gracias. 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 Nos vamos, pues, parte alta ya de la novena entrada, el noveno rollito, noveno capítulo. Emanuel Pérez dice, voy, ponche. Bueno, pues, ¿qué más quisieras, José Juan? De cuatro, de cinco, tres en el encuentro. Entonces, de cinco, tres, el angelito. El segundo en el orden de esta alineación del equipo de las tapias viejas. José Juan Mendoza, que cubre las paradas cortas para los de las tapias viejas. Abaricando, swing grande, no la encontró. Y con esto es el segundo strike en su cuenta. A José Juan no lo han podido sacar de ponche en este encuentro. Entonces, José Juan, que se ha mantenido activo bateando, no ha podido ser puesto en la chocolatera por las serpentinas del equipo de los cardinales de Jaltiche de abajo. Samuel Armas dice, José Manuel Martínez, bueno, pues, ahí. El lanzamiento es pegado, parecía el tercer strike. No le gustó al umpire atrás del plato. Y es cantado bola, pues, para poner las cuentas parejas en dos bolas y dos strikes. Ahora bajito y la cuenta completa. Por la tercera base, Giovanni elegante hacia la inicial y a 53 es puesto fuera. Ah, ok, ahora sí ya, eh. Saludos para Chema Martínez, el hermano de la guayaba de parte de Samuel Armas. ¿Ha sido de primera base? ¿No es que ya no tienen primera? ¿No, yo me llamo? ¿En primera base? Calviz Burger de Inforo. En turno, Fabián Mendoza, segunda base. Bueno, pues, recuerda que Calviz Burger, Danis y Ospicel de Calvillo Aguascalientes estuvieron patrocinando este encuentro. Encuentro donde hubo de todo, o ha habido de todo, que todavía no se termina. Cuadrangulares. Esto por parte de los cardenales. Uno para Rolando Medina, del equipo visitante de las Tapias Viejas, hacia la segunda base. Y esto por la vía 43, para que por esto caiga el segundo out. Componiendo el equipo de los cardenales, pero ya, tal vez un poco tarde, tal vez no. Esto no se acaba hasta que termina. Pero bueno, pues, ya estaremos viendo. Ospicel de Calvillo Aguascalientes, Calviz Burger y Danis te informan. En turno, Rolando Medina, tercera base. Jesús Esparza, abre séptima, Calvillo 12, Indios 3. Bueno, pues, ahorita, Chuy, ahorita vamos a dar el resultado hasta el momento. Aquí estamos abriendo la novena entrada. 12 carreras para las Tapias Viejas. Y 5 solamente para los cardenales. Abre la séptima en el Parque Guel Jiménez, Calvillo 12, carreras, los indios de la presa, 3 carreras. De parte de Samuel Armas, saludos a la torre de Calvillo de abajo que no vino, no se escucha. Ahí está, abuelo, ahí está, Samuel. ¿Sí se escucha? Tenían escondido el pitcher, dice Samuel. Eddie de Luela que subió al montículo ahora. Y aquí le están conectando línea hacia el jardín izquierdo a donde fue removido Ernesto. Y aquí le están conectando. Salió, salió, salió al robo y es quieto. ¡A la rica! Quieto en segunda. Perdón, perdón. En tercera va a ser Rolando Medina. Ya estoy tomado. Abaricando, Rolando Medina. Es el lanzamiento en recta por parte de Eddie de Luela. Que subió al montículo con ganas. Al igual que el domingo pasado, pero la suerte que no vino con él. Y los indios de la presa que le sacudieron el jacal. En una subida al montículo para el olvido. Para Eddie de Luela. Bueno, pues estamos aquí con la posibilidad del batazo hacia el jardín izquierdo. Puesto que jalando la pelotita. El lanzamiento es ligeramente alto. Para el batallero en turno, Rolando Medina. A quien estábamos confundiendo con Julián Femat. Bueno, pues quizá que ya nos pusimos borrachos y sin tomar. Bueno, pero pues somos humanos y todos, todos nos equivocamos. Saludos con mucho respeto. A el buen amigo Jesús Esparza. Que está reportando los resultados desde el parque Guel Jiménez. Los resultados hasta el momento. Salvador La Guayada Contreras. Saludos Tocayo. Gana Tapias Viejas 12 por 5. Ahora sí, a la caja de Mateo. Julián Femat, cortesía de Carlis Berguer. Ospicel y Tannis de Calvillo Aguascalientes. ¡Pagado! Hacia la tercera base. Donde Giovanni Esparza le tuvo miedo a ese rolling. O simplemente... O simplemente fue la forma de él de quererse la quedar. Pero le pegó un brinquito ahí como de que hubo le que pasó. Entonces la bola de hit hacia el jardín izquierdo. A la caja de Mateo, Ricardo Guerrero. ¡Guerrero! ¡Campus Turber Danis Ospicel! ¡Te informa! ¡Campus Turber Danis Ospicel! Una carrerita más pues ya ahí. Caímos en el número de la mala suerte. El 13. En béisbol para nada es de mala suerte. 13 carreras es un gran rally de carreras para que lo está haciendo en este en este caso el equipo de tapia tiene la bola va ligeramente abierta y es una bola y un strike en la cuenta de ricardo ligeramente abierto el lanzamiento bola la segunda una bola y un strike es la cuenta para el bateador en turno ricardo guerrero ricardo guerrero que cubre el jardín izquierdo para el equipo que visita el equipo tapias viejas que gana 13 por 5 y aquí recibe la tercera bola mala en su cuenta hay corredor en primera y corredor en segunda ya entró una carrera más para el equipo de tapias viejas que se encuentra a tres aves de la victoria después de que concluya esta parte alta de la novena entrada saludos a calvillo deportes y noticias israel ávila grandes amigos que por ahí en alguna ocasión par de ocasiones trabajamos juntos ahí en el canal de youtube ausente presente donde también por ahí estuvimos fatigando un poquito tratando de levantar el deporte calvillense entonces saludos pues calvillo noticias y deportes israel ávila saludos jesús esparza y que siga pues la polémica deisbolera cuenta de 3 y 1 lanzamiento hacia el plato elevado hacia el jardín derecho va a picar la pelota de kit recogiendo de un bote el jardinero derecho derecho y una carrerita más para el plato anotar rolando medina hasta la tercera base julián y sencillo pues para ricardo danis carlisburguen hospital de calvillados calientes de informa el turno ulises bárcenas bueno pues ya son 14 14 carreras a 5 y hay corredores en las esquinas y sigue la mata dando ulises bárcenas tomando turno salió el corredor hacia la intermedia se lo canta en el strike no hubo tiro y voló el pato pues hasta la segunda la posible carrera número 15 y 16 ancladas a 90 y 180 pies de la registradora pelota hacia el jardín derecho rebota contra la barba y se convierte pues en un foul para ulises bárcenas 14 carreras son 9 la diferencia entonces un marcador difícil de voltear para el equipo de los cardenales de calpiche de abajo el lanzamiento es pegado bola pelota que pica y rebota contra el backstop en cuenta de una bola y dos strikes eddie de luera hacia el plato nuevamente foul hacia atrás entonces esperando que caiga ese out número 27 para el equipo visitante que en este caso pues contrario a lo que se esperaba pues el equipo tapias viejas está ganando no contrario a lo que se esperaba sino que contrario a lo que la gente espera que cuando caiga el out número 27 el equipo está ganando pero no en este caso es el out número 27 pero para el equipo visitante y el equipo visitante aclaramos está ganando al son de 14 carreras contra 5 sigue la cuenta igual una bola dos strikes hacia el plato el lanzamiento es bajito César Trinidad Ramos muchas gracias saludos también para ti y para tu familia muy afectuosos desde aquí desde el parque de los cardenales de Jaltiche de abajo cuídate mucho hacia el plato línea por encima de la segunda base que evidentemente va a traer la carrera número 15 la carrera número 16 este sencillo de Ulises Bárcenas bueno pues 16 carreras ya para el equipo Tapias Viejas hola 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 danis calisburger hospital de calvillo de inforum batea César Gutiérrez paula hacia atrás por parte de Gutiérrez que están defendiéndose y no se conforman con las carreras que llevan 16 y todavía como dice la canción si la güerita pide más entonces dale más bueno pues así debe de ser hay que jugar con toda dignidad y aceptar cuando no es tu día aceptar pero el equipo no se tiene por qué regalar tiene que seguir intentando porque sus números sus números de cada bateador se mueven eso que ni que cúrelo entonces hay que jugar hasta el último momento hay que jugar duro no importa si se está perdiendo o si se está ganando no hay ninguna regla que te limite a seguir jugando a seguir haciendo toque a seguir jugando al robo al hit and run a lo que tú quieras el béisbol es béisbol desde que empieza hasta que se acaba entonces no hay nada que te limite a seguir jugando hay reglas que deberían de estar tal vez en un reglamento de clemencia tal vez vamos a decir como en este caso 16 carreras a 5 por regla de clemencia tal vez no tocar la bola no robar ni jugar al hit and run por reglas de clemencia tal vez pero no existen esas solamente están en la imaginación de algunos espectadores hacia las paradas cortas y esa pelota que se convierte en error por parte de el paracorto Kevin Felipe en el jardín central también se le pasa la pelotica entonces en error del paracorto se viene la carrera número 17 un error inesperado por parte del paracorto Kevin Prado bueno pues hay que entender Kevin Prado es apenas un chico de 15 años Danis Camis Bunker Hospice de Calvío Bastalientes de Inforo a la caja de bateo el jardinero central Alejandro López abanicando y no se la encontró pues en su segundo lanzamiento Alejandro López que hoy Alejandro López apenas un sencillo en seis ocasiones aquí conectando su segundo sencillo sencillo que se traerá pues a César Gutiérrez a la registradora para que sea la carrera número 18 tiraron al al fondo tiro malo y bateador hasta la segunda base pues doblete para Alejandro López Hospice de Calvío Bastalientes Danis Pizzas y Calvís Burger de Inforo en turno José Juan Mendoza para Dorin Corto Martínez José Juan José Juan Martínez José Juan Martínez José Juan Martínez José Juan M entonces yo le puse Mendoza pero ya se aburrió de que lo diga Mendoza Martínez por favor ábrele pues perdón y José Juan Martínez tomando su turno ahí va Mendoza Bueno pues cambio de lanzador nuevamente Por el equipo de los cardenales Ahora Rafael El Chilango Sendejas Que aquí le están encontrando el primer lanzamiento Y es un sencillo que se traerá A Alejandro López Con la carrera número 18 Con la carrera número 19 Finalmente ahí Las manos del tercera base Giovanni Esparza y por la vía 54 19 carreras a 5 En favor del equipo Tapia Antiexas Bueno pues gracias por el agua primo Rafa García Saludos que nos están trayendo las pocas hasta aquí Terminan 8 entradas Siberia El marcador nos dice 19 carreras para el equipo Tapia Antiexas 5 carreras para los cardenales que vienen a intentar sacar 14 para ganar Perdón 15 para ganar 14 para empatar Puras fallas con el sonido local Vamos pues 15 para ganar 19 para ganar Gracias por ver el video. Te informan el diurno del jardinero central Felipe Morales Jr. Bueno pues se necesitan 14 carreras para empatar, se necesitan 15 para ganar y bueno pues si usted conoce imposibles pues aquí le presentamos otro, pero en el béisbol nada está escrito. De Felipe Morales hacia el jardín derecho, levantando la voz de ataque el jardinero central Felipe Morales. Danis, oficer de campeones calientes y cantis burger de informa, batea en segunda base Chalón Nuera. Sí, desde luego sal hacia el jardín central, velota que va a apagar el jardinero central. La pelota pica, pica de equipo. Entonces, hay corredores en primera y en segunda pues, sencillo de Chalón Nuera. Parecía que se apagaba esa vela en el guante del jardinero central, sin embargo se encendió y cayó de hit pues. Oficial de campeones calientes, danis pizzas y cantis burger de informa en turno, Rafa, el Chilango Sendejas. Paola hacia atrás, por parte del Chilango, Rafa Sendejas, que subió al montículo, no fue bien recibido, pero posteriormente pudo terminar con el último out, que se negaba el out de la parte alta de la novena entrada para el equipo visitante, que ha timbrado 19 veces, ha tocado el timbre, ha pisado la registradora. En este encuentro, sencillo nuevamente hacia el jardín central y aquí se llenan las bases, viene el tiro hacia el plato. Se nota que agarra el receptor y por la vía 82, está puesto fuera, Felipe Morales. Hay un out y es turno para Andrés García. Danis, Candis Burger y Hospicer de Cantillo Guastalientes de Info. En turno, Andrés García Receptor. El elevado que se abre de foul hacia la calle. Y bueno, pues el mal corrido de bases, Felipe Morales lo mandaron a home. Como si con esa se ganara el encuentro. Entonces, el mal corrido de bases. Y aquí nuevamente, ahora sí, lo pararon. Lo pararon en tercera y nuevamente las bases llenas. Lo que podía haber significado la sexta carrera, bueno, terminó en un out and home. En un mal corrido de bases, pues. Hospicer de Cantillo Guastalientes, Danis, Pizzas, Calvys, Burger de Info. En turno, Ernesto Reyes, Jardín, el izquierdo. Cantado, el strike. Salve que dice, ahora lo que Misael diga. Bueno, no es lo mío. Bueno, pues aquí otra carrera ya. Y los corredores a las esquinas. El corredor de segunda a tercera. El corredor de tercera anota en la carrera número 20. Perdón, en la carrera número 6. Ya estamos confundidos, locos. Es la carrera número 6 para el equipo de los Cardenales. Paul, que choca contra la malla. Ernesto Reyes es quien batea. Ya se timbró, pues, una carrerita en los pies de Chalo Luera. Está Rafael Sendejas por la tercera. Y Andrés García corriendo en la inicial. Mientras que Ernesto Reyes se encuentra en la caja de bateo. Hay un out. El mal corrido de base de Felipe Morales. Que fue puesto fuera por la vía 8 al 2. Hacia el jardín derecho. Es out. Vendrá la carrera número 7. Ahora los Cardenales, pero a solamente un out de la victoria del equipo de Tapia el Viejas. Es que ya no le interesa más sino que terminar con el encuentro. Ospicel de Calvíos Calientes, Tannis Pizzas y Caldys Luger de Informe. Bateado Edgar el Mojo Martínez. Edgar el Mojo Martínez de 2-2 como emergente. Cuadrangular y sencillo para él. Y aquí le pegó a la pelota, pero esta se abre. Es foul. Y vamos con el adagio que dice que después de un gran foul, un gran ponche. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Aquí vamos a ver ese adagio, ese bicho en el béisbol. Nuevamente foul. Pelota que se abre. Pero Edgar le está pegando en serio a la pelota en este encuentro. Lo malo para eso, lo malo para el equipo que bueno, pues vino tarde en ayuda de los cardenales en este encuentro. Donde rápidamente tomaron bastante desventaja. Desde la cuarta entrada, 7-9-11. Paul hacia arriba. Y sigue en cuenta de 0 y 2. Edgar el Mojo Martínez. Gracias a nuestros patrocinadores. Suscríbase a Webcams del Pueblo. El canal en YouTube que estará haciendo transmisiones semiprofesionales. Con cámaras múltiples, transmisiones casi casi profesionales. Pero ahora sí que se necesita suscribir al canal. Porque los lineamientos de YouTube son muy diferentes que hace 3 años. Hacia las paradas cortas. Aquí se va a terminar el encuentro. Tiro largo a la primera base y por la vía 53, victoria. 63, perdón, victoria para el equipo de las Tapias Viejas que ganan al Sonde 19 carreras contra 7. Termina el encuentro con victoria para el equipo Tapias Viejas al Sonde 19 carreras contra 7. Buenas tardes, buen provecho, ojalá que se haya divertido. Y volvemos a hacer la invitación. Necesitamos, estamos buscando una voz femenina para que haga comentarios deportivos, comentarios beisboleros. Entonces, cualquier voz femenina y que tenga intenciones de hacer comentarios deportivos, crear polémica beisbolera. La invitamos para que se acerque y empecemos la aventura deportiva en el beisbol. Buenas tardes, a nombre de Ospicel, de Calvis Burger, de Danish Pizzas, victoria para el equipo de Tapias Viejas. 19 carreras en contra de los Cardenales de Haltiche. 20 carreras en contra de los Cardenales de Haltiche.